y qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es César hoy les voy a traer un nuevo vídeo aquí al canal de la sección de notes y bueno hoy la verdad es que nos sorprendió bastante a todos los usuarios de una xbox series x por parte de xbox porque bueno había mucha gente que se preguntaba si iba a salir algo de edición limitada de starfield en este aspecto ya había salido la el control perdón la ya habían salido los headsets y hay unas que otras cosas en la edición limitada obviamente entre otras cosas pero no sabían ser una consola edición especial por lo cual pues mucha gente pedía obviamente una consola básicamente como lo que está haciendo sony con spider-man y pues bueno parece que si nos escucharon pero no no es una consola edición especial al parecer microsoft es o xbox sacó una nueva línea de accesorios para tu consola en este caso no son memorias no son cables no son adaptadores entre otras cosas sino que es una cubierta totalmente nueva para la xbox series x así como lo escuchan es muy parecido a lo de playstation solamente que las de playstation se pueden como retirar y en este caso es una cubierta que envuelve a tu consola principal no si tú la tienes en edición estándar que también está la edición limitada de halo pero si tú tienes tu edición en este en color estándar el color negro mate pues puedes envolverla con este tipo de cubiertas hasta este momento microsoft ha anunciado 3 la cual es la edición limitada de starfield que como les digo es por ya obviamente pronto que va a salir el videojuego también anunció la arctic camo y la mineral camo solamente que estos dos el arctic camo y el mineral camo van a salir solamente creo en eeuu al menos de momento la que sí se puede lanzar aquí en méxico el mismo día que en eeuu europa etcétera va a ser la de starfield si va a salir me estarán viendo imágenes de fondo obviamente la verdad es que se ve muy bonita obviamente cuando esté disponible van a tener el enlace aquí en mi canal obviamente aquí en la descripción y en los comentarios también obviamente siguen en mis redes sociales en especial yo creo que instagram y ex o anteriormente se me va a twitter donde siempre posteo cuando está este bueno cuando hay ofertas o cuando hay preventas disponibles no ustedes ya sabrán si me siguieron ahí con mi preventa de spiderman ya saben cómo está este rollo entonces hay que estar súper atentos la de starfield yo creo que si va a llegar a lo mejor hicieron demasiado tiraje porque la gente pedía mucho la edición limitada y cuando se lance pues va a estar aquí disponible cuando se va a lanzar esta cubierta y creo que todas las demás están pronto a lanzarse para el 17 18 de octubre al parecer aquí en méxico va a llegar para el 20 de octubre unos dos días después entonces no es como que ya vaya a salir el primero de septiembre que es cuando se va a lanzar starfield de manera anticipada o el 6 de septiembre así que todavía tienen ahí un mes básicamente un mes y medio para poder ahorrar para esta cubierta qué precio va a tener el precio en eeuu 100 euros es de 49 dólares o 49 euros que aquí en méxico más o menos basta entre los 1000 1200 pesos mexicanos hasta eso no es mucho que digamos entonces yo creo que va a estar bastante bien el precio recuerden no hay que hacer la conversión directa a lo que vale ahorita el dólar siempre hay que sumarle los impuestos porque son 49 dólares pero si los impuestos a lo mejor cuesta unos 60 entonces prácticamente lo que cuesta un control pero la verdad es que está bastante bien y ustedes estarán viendo de fondo pues bueno ya habrán visto la de starfield que se ve muy bonita la verdad es que le da un toque genial así me imaginaba una consola edición especial y justamente en su reporte de de microsoft dice que en vez de lanzar una consola edición especial pues bueno lanzó estas cubiertas para que más usuarios pudieran adquirirla también estarán viendo de fondo pues la arctic camo y la mineral camo que la verdad están muy bonitas una cosa especial de estas dos de las de las camo es que tienen un acabado de terciopelo a mi parecer no es un plástico rígido también la de starfield tiene algunos acabados en relieve así que no es un acabado totalmente plano ya lo estaremos viendo cuando tenga estas cubiertas en mis manos voy a tratar de conseguir todas si es que se puede porque a mi parecer creo que la arctic camo va a ser solamente de eeuu y canadá pero la mineral y la de starfield si van a llegar aquí al continente bueno aquí al país este mexicano entonces vamos a estar súper súper atentos a todo esto y parece que también bueno la la mineral camo se si va a salir hasta noviembre 10 o sea que van a tener todavía más tiempo de disponible recuerden que cuando esté disponible voy a anunciar en mis redes sociales como ya me han mencionado instagram twitter facebook también aquí en la sección de comunidad pero bueno para comunidad aquí en youtube se tienen que meter a youtube si no andan muy activos en youtube viven un vídeo de vez en cuando les sugiero que me sigan en mis redes no que están aquí abajo todas en la descripción para que estén súper súper atentos a las posibles preventas que haya de estos productos como les digo yo voy a tratar de conseguir todas puede que la arctic camo no la traiga porque esa solamente va a salir eeuu y canadá es exclusiva como que de norteamérica pero sin incluir a méxico y la mineral y la de starfield pues si van a estar disponibles vamos a ver cómo vienen empaquetadas vamos a ver cómo se colocan también esperen obviamente una comparación con la edición limitada de halo infinite y obviamente una comparación pues con la playstation 5 edición spider-man que también voy a traer aquí al canal para ver qué tipo de acabados trae cuál es cuál es una mejor opción porque al parecer como se muestra en el vídeo de fondo si es que bueno si es que lo puse aquí se ve como si fuera magnética no como si solamente fuera una funda de teléfono que prácticamente es magnética lo cual pues hace que cualquier usuario pueda pues estarle moviendo a su consola o estar cambiando entre cubiertas y obviamente también esto abre a la posibilidad de que empresas de terceros empiecen a hacer sus propias cubiertas o esperemos que a lo mejor microsoft nada más saca pues las propias pero eso ya lo estaremos viendo más adelante y obviamente estos son los tres primeros modelos el starfield el mineral y el arctic esperemos que después a lo mejor sacan a lo mejor una de fable algo de forza motorsport a lo mejor algo de este los de los futuros juegos a lo mejor una de halo para la siguiente entrega entre otras cosas no ya está dejando un poco de lado la edición limitada pero no creo que microsoft se descarte al 100% porque siempre obviamente una consola va a vender más que una simple cubierta no y también al parecer creo que solamente la única edición limitada es la de starfield en las otras dos se van a poder comprar pues de aquí hasta que se acabe la generación como los controles que no 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 solamente deben ser edición limitada así que bueno esperen todo eso aquí en mi canal el unboxing de esas cubiertas estén atentos a la preventa que yo creo que va a salir en amazon y puede que también alguna tienda departamental vamos a hacer un montón de comparaciones aquí en youtube y también en tick tock con vídeos pues súper rapidísimos así que estén súper atentos síganme todos mis redes sociales que dejaré aquí abajo la descripción comenten qué tal es precioso ustedes comprarían una si no la comprarían yo pues la verdad es que se viene bastante bien y me encanta está este tipo de solución por parte de xbox así que espero les haya gustado este vídeo dejen su la comenta que les pareció suscríbanse si es que no lo han hecho ya saben que mi nombre césar nos vemos hasta la siguiente bye